Que la mecha se reporte, dice Turro me pide en un chanteo De Ludoña con el palabreo Vine pa' romper el tema y nos llevamos los trofeos Ella lo quiere lindo, no a lo feo Por eso es que me llama, sabe que yo no vuelteo Turro me pide en un chanteo Hay siete mujeres en el mundo para cada hombre Pero esta noche para coger las cosas Turro me pide en un chanteo Teo, 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 teo Pide en un chanteo Teo, 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 teo Dice, como la pistola, blam, blam Como la pistola, 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 pistola Turro me pide en un chanteo Pistola, 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 pistola Turro me pide en un chanteo Mi hermano con un trucho colgando en la colectora Va raspando la parrilla, estamos chelos como el Nova Con un Lander talle M forreando la tumbadora Por allá vienen los pibes pisteando con la Xplora Los BR, como piloteando un XR Mami, vos mueve la burra, dale, no te aterres El escape de mi moto tiene escrito S.P.R. Yo le tiro una fuerte para bajarle los BR Y suena flam, como la pistola, blam, blam En el barrio con un corte, bacana Hacer semillo es el plan Tirando corte en un titán Para desgirle mi guitean Dice Turro me pide en un chanteo Te, 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 te Ta, 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 ta Ey, ta grabando Ey, 30 grados ese calor La temperatura es el que saquen el motor Lavadita la mecha y ella quiere salir hoy Los pibes de las motos me preguntan donde estoy Prenden la motora, los guachos en la zona Los cortes detonan, suena rantantan Prenden la motora, los guachos en la zona Los cortes detonan, suena rantantan Ando a mil por hora y ella viene sola Porque está de moda, quiere bustaquear Voy a decirme, butaquera Butaquera, ponete la bucañera Fíjame lo que tengo en la billetera A ese coho, yo corta lo que diga Ella me pedió un funky, pay, pay Con que reloj mueve, pay, pay Que el chico le molesta, pay, pay Si el verano se presta Saco a la calle con la mecha, 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 mecha Saco a la calle con la mecha, 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 mecha Saco a la calle con la mecha, 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 mecha Como uno sospecha Cuando mueve eso que ella tiene Parece que lo hace, lo hace sin gravedad Y como esta vaina es que linda cola tiene Yo solo quiero darle porque esa es la que va Y es la que va Porque lo mueve muy bien y es la que va Y como esta vaina es que linda cola tiene Mami, yo huele a mi Mami, yo no jalo tú si para ti te jalo pelo Ay sola, no hay que decirle nada, serena tranquila Así que ven, ven Que yo la agarro por el pelo, pelo, pelo Pelo, 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 pelo Yo la agarro por el pelo, 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 pelo No, 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 no Yo ta loco El DJ explotando cabina Se retumba fuerte en la bocina Se preparan las popas y las finas Las que rompen duro en la tarima De que llegamos los festeros Que le damos a la Papu, papu, paputona Papu, papu, paputona Papu, papu, paputona Papu, 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 papu Llego la zampurrona Papu, papu, paputona Papu, papu, paputona Zampurrona Papu, paputona Papu, papu, papu Dejímelo a cabay Se ha caído con teletray Dulce como el cinamontay Por eso me dicen mai Besito a sabor cherry pie Hágame una peli de cantar Yo quiero ser tu osita Que me ponga bellaquita Voy a escabiarme tu agua bendita Hagamos que se repita Quiero que coma mi galletita La que puede, puede y la que no critica Llego tu nena mala, llevo tu cachorra Pa' robarte besos yo soy la machorra El pelo dos colores como toda la zorra Metido en tu camita si tengo pachorra Llego la zampurrona Papu, paputona Papu, papu, paputona Tampurrona Papu, paputona Papu, papu, paputona Papu, paputona Tampurrona Papu, papu, paputona Papu, paputona Papu, papu, paputona Papu, papu, paputona Me parece a Lito un lindo artículo A mi me vale loco de tatu ¿Qué? Es el que yo no se calcú y gae tú Yo conozco muchas como tú, que le gusta usar ya y no le tengo los azules A muchos boleros porque estás tú, es el que queremos estar tú y galpú Yo conozco muchas como tú, que le gusta usar ya y no le tengo los azules Antes que despegá y sigue el paso 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 Me encanta salir de noche Yo no le temo en la oscuridad Oscuridad, oscuridad Soy una gárgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres de escoteca, bailo, se ve maleteo Las mujeres se dejan de envolver Reggaetán de moda como sube Que no, 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 que No te quedes pegada y sigue el paso Muchos no saben que lo tuyo es natural Cuando mueve el boom boom La tienen paniqueada cuando mueve el boom boom Cuando va pa' to'l lado le miran el boom boom Mami, te gusta lo que yo te metí Mami, te gusta lo que yo te metí Desajada o está tu booty, imagínate la boobie Toma, toma, toma ya, toma un poquito más Toma, 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 toma Toma, 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 toma un poquito más Rompecintura, 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 rompecintura Hoy ando con los de la matrícula Hangeo full viviendome la película We don't give up fuck si te pones ridícula Quiero que bailando hoy te rozpa la clavícula dale apriétalo, a mi me gusta como eso enarca, eso enarca, brincan, 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 eso enarca, brincan, 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 meses, en busca de una contestación, dime si ya no me quieres, porque si no con otra me voy, a la calle hangue o sate o gate o y vacilón, es lo que yo ando buscando, hangue o sate o gate o y vacilón, donde todo estoy bailando, hangue o sate o gate o y vacilón. Siémbrala, muévela, dámela mami dale suéltala, dale pummelen la bimba, dale mao y hacer que en candela te prenda, chiquitita quiere hacerme el sex. Que la toque, la toque, le meta, le meta, la toque, le meta, le meta, la toque, la toque, le meta, le meta, la toque, la toque, la toque, le meta, le meta. Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía, y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar, y escuchar su voz cuando se aguita, por su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo, si le hablo mal o se pone intranquila, pasar su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que él haría. Puedo imaginarme lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía. Que pasará cuando nos encontremos, de seguro que se lo explicaría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!